Ya está en la calle. ¡Se va para atrás! Ahí está, ahí viene otro también. Los vecinos del barrio La Trinidad y El Sosiego están preocupados por la creación de una cava. Aseguran que puede llegar a generarse un basural, como ya ocurre en el barrio 2 de Abril. Se hicieron presentes en el lugar, este camino, que comunica a la ruta 2 con la 226. Nosotros tuvimos la primer cava en el barrio La Trinidad, que es una cava que ya la terminaron, es una cava de 80 metros por 15 por 8. Sacaron toda la tosca necesaria, dejaron de pasar camiones y un día advertimos que había más camiones pasando hasta que encontramos que acá están haciendo una nueva cava. Esto es una réplica de la situación que ha vivido el 2 de Abril, que ustedes ya han publicado. Ellos ya tienen la consecuencia de las cavas, que es que se les está haciendo un basural. Esta sería la tercer cava que están haciendo en la zona, cada vez están yendo más al norte, con la intención de literalmente robar La Tosca, porque no tienen autorización, los camiones pasan sin patente. De hecho, hoy a la mañana que vinimos, que vino la concejal Morro y Marcelo Fernández, en cuanto nos vieron, se fueron todos. La grúa, la excavadora que estaba trabajando, en este momento no está, no sé si está escondida o la han retirado. Entonces, se ve que la actividad que están haciendo no es una actividad que esté autorizada. Hablaron en la delegación norte, preguntaron si estos trabajos están autorizados. Nosotros hicimos, se hizo reunión en la sociedad de fomento, se hizo la denuncia en la delegación municipal, el delegado municipal está al tanto, el delegado municipal clausuró aquella cava, una vez terminada fue clausurada, y después comienzan con esta. También hicimos la denuncia penal, que hoy está en la DDI, con averiguación de autores, porque todavía se desconoce quiénes son los autores. En el momento que estábamos dialogando con los vecinos, llegó el representante de la empresa Vial Balcarce SRL, Daniel Fernández, quien está llevando adelante la excavación. Le preguntamos sobre el proyecto, y si tienen autorización municipal. Esto estamos haciendo una excavación en un predio privado, autorizados por el propietario, ¿no es así? Sacando una tierra, un suelo seleccionado para una obra, y de esa misma obra estamos trayendo acá, lo que se llama el destape, y vamos a dejar el terreno en las condiciones, que no se exige el propietario, que es dejarlo en condiciones perfectas a nivel como estaba originalmente. Eso es, y el trabajo es sacando suelo seleccionado para una obra. ¿Y la excavación? ¿Tiene la autorización municipal, por ejemplo? No, estamos en, digamos, en principio, en principio, esto es muy profundo este tema. En principio, digamos, esto no es un emprendimiento comercial tipo tosquera, que vendemos la tosca. No es así. Nosotros no comercializamos tosca, no vendemos la tosca, nosotros hacemos un trabajo en un determinado lugar, y utilizamos suelos seleccionados, que los sacamos de acá. Ya quedó claro que, ante la municipalidad y ante el juez de falta, que este emprendimiento acá en este lugar, vamos a llamarle la cava, ¿no es así? No requiere habilitación municipal en el sentido de un comercio. Ustedes habían sido intimados, por eso fueron al juzgado de falta. Exactamente. Fuimos al juzgado de falta, y quedó claro, porque la misma zona norte de la municipalidad, contestó, que yo tenía razón, en cuanto, si requería una habilitación, esto era un caso particular, y a mí, la municipalidad, me tenía que determinar, qué condiciones de seguridad, o qué podía afectar, a los vecinos. ¿Y en el mientras tanto, le permitieron seguir trabajando? No, esta no, la otra está clausurada, pero, digamos, hay un conflicto acá, con zona norte, que no contesta las notas que yo le presento, sin una nota que la tendría que contestar, en 24 horas, hace un mes, que no las contestan. En el mientras tanto, la municipalidad, no ha contestado los requerimientos, ningún requerimiento. ¿Ustedes están esperando para trabajar, o igual siguen trabajando? No, no, en este momento, nosotros seguimos trabajando, si no nos impiden, digamos, un piquete, como estamos, nosotros seguimos trabajando. Pero, para seguir trabajando, ¿no tendrían que tener el permiso municipal? Bueno, ahí vengo a la pregunta, ¿cómo hace la municipalidad, para hacer sus obras, si ellos no tienen tosquera habilitada? O sea, que ellos pueden excavar en cualquier lado, pueden utilizar tosca para su trabajo, y nosotros no. ¿Y ellos por qué? ¿Ellos son? ¿Quién son? ¿Cuál es el, el, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el privilegio que tienen? Esto lo que trae son muchos perjuicios, no solamente a los vecinos, sino el potencial perjuicio futuro, el tema de este riesgo que hablamos, de que sea basural, que sea un lugar de desagote cloacal, que se caigan animales, que se caigan personas. Esto es una reserva forestal, con lo cual también estamos perjudicando al medio ambiente, y por último tenemos los pozos de obras sanitarias, que es el agua que va a la ciudad de Mar del Plata, con lo cual estas napas van a empezar a ser movidas, como consecuencia de estas excavaciones, y va a contaminar el agua. Se están haciendo trabajos, a la vista de todos, recorriendo 5 kilómetros de la ruta 2, sin que se esté frenando por ninguna institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!